Para evitar su aparición o que empeore la condición de las varices debemos evitar el sedentarismo, y en la medida de lo posible, recurrir a tratamientos en sus primeros estadios para revertir la situación. Las varices o venas varicosas son dilataciones venosas que no permiten el retorno de la sangre al corazón, y que afectan mayormente a los miembros inferiores. Se producen cuando hay una alteración que no permite el flujo sanguíneo de manera correcta. En este video te contaremos cuáles son los mejores remedios caseros para las varices. No te lo pierdas. Las varices se desarrollan cuando las válvulas venosas no cierran bien y se dilatan al acumularse la sangre. Los factores de riesgo de este problema, que suele afectar más a las mujeres adultas, son Obesidad, sedentarismo, estar de pie, anticonceptivos, antecedentes, y otros factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol pueden ser causas directas o indirectas de varices y problemas en las venas. Es preciso atacar a las varices en su primer estado, cuando las venas se dilatan un poco. De esta manera se evitará que sigan su curso hacia los estados, 2, molestias, pesadez y calambres, estado 3, cambios en la piel y sufrimiento del tejido subcutáneo, y estado 4, dolor agudo e infecciones. Los tratamientos naturales más adecuados en etapas iniciales son 1. Los arándanos. Este pequeño fruto favorece la circulación de la sangre gracias a sus propiedades vasodilatadoras, fortalecedoras de las paredes de las venas y antiemorrágicas. Como si fuera poco los arándanos son ricos en vitamina P, y bioflavonoides. Puedes consumirlos crudos como postreotente en pie, o bien preparar una infusión con una cucharada de los frutos secos por cada taza de agua. Bebe hasta dos tazas por día. 2. Pomada de vinagre, zanahoria y sábila. Es muy efectiva para tratar las varices. Hay que preparar una pomada hecha con un poco de sábila, vinagre, preferente de manzana, y zanahoria. Como dijimos, los dos primeros se pueden utilizar de otras formas. Para hacer la pomada se colocan todos los ingredientes en un procesador de alimentos o una licuadora. Después se deben de triturar hasta que obtengamos una crema más o menos espesa. Finalmente, se aplica esa pomada sobre las varices y se deja ahí unos 30 minutos. Al retirarla, lo mejor es enjuagar con agua fría. 3. La cola de caballo. Son muchas las hierbas que pueden ayudar a tener una mejor circulación de la sangre y, como consecuencia, reducir las varices. Por ejemplo, la cola de caballo tiene muchas propiedades para las venas y arterias que vale la pena destacar. Su consumo incluso provoca la desaparición de las varices en formación. No están recomendadas para mujeres embarazadas, con problemas cardíacos o tromboflevitis. 4. Infusión de perejil. Las propiedades diuréticas y antiinflamatorias de la infusión de perejil pueden aprovecharse como parte del tratamiento de este problema circulatorio. Su consumo regular impulsa la eliminación de los líquidos retenidos en los tejidos y, de paso, estimula la circulación. ¿Cómo utilizarla? Prepara un litro de infusión de perejil y distribuye uno para 3 o 4 tomas al día. De forma opcional, aplica el líquido sobre las piernas y masajealo hasta que absorba bien. 5. El ajo para tratar las varices. Este es uno de los productos de origen natural que tiene grandes beneficios para combatir las varices. Gracias a sus propiedades, el ajo ayuda a desinflamar las varices y mejorar la circulación. Los expertos recomiendan consumirlo en tu dieta diaria, normalmente como lo hace todo el mundo. Pero también puedes aplicar una pomada hecha con dientes de ajo machacados y un poco de alcohol. Este remedio se debe de aplicar 4 veces a la semana en las zonas afectadas. 6. Aloe vera. La sábila es muy efectiva para tratar las varices, al igual que para otros padecimientos y enfermedades de todo tipo. En este caso, se recomienda aplicarlo a través de compresas en las zonas afectadas. Lo mejor es colocarlas en la noche y dejarlas ahí hasta la mañana siguiente. Es muy importante que el aloe vera se encuentre caliente, ya que de esta manera dicha planta actuará mejor. 7. Vinagre de manzana. Este producto también es muy efectivo contra las varices. Su aplicación es muy sencilla. Solo se debe mojar un paño o trapo limpio con un poco de vinagre de manzana, para posteriormente colocarlo directamente en las varices. Se debe de dejar el paño ahí durante algunos minutos. O bien, también es posible dar ligeros masajes con un movimiento que vaya de abajo hacia arriba. Como dato importante, no se debe de hacer presión sobre las zonas afectadas. 8. Baños de inmersión. Este es un remedio muy sencillo que se pueden realizar todos los días. Además, puede ser de gran ayuda para nuestros pies, gracias a que al final se sentirán descansados, relajados, frescos e incluso deshinchados, si fuera el caso. Los baños de inmersión se realizan en un balde o una tina con agua, sal marina y una taza de vinagre de manzana. Se sumergen las piernas durante 20 minutos mientras se dan masajes ocasionales. 9. Solución de hojas. Este es un remedio que requiere un poco más de preparación. Sin embargo, su efectividad es muy buena. Consiste en hervir dos litros de agua y agregar un puñado de menta, uno de manzanilla y uno de laurel. Se deja reposar esta solución durante 5 minutos y después se aplica, sumergiendo los pies en una tina o balde, mezclándola antes con una pizca de bicarbonato. Es importante mencionar que este remedio puede causar urticaria en algunas personas, por lo que se debe hacer con cuidado. 10. Preparado de limón y ajo para las varices. La última alternativa natural para tratar las varices se prepara con ingredientes que sin dudas todos tenemos en casa. Ellos son. 6 dientes de ajo, zumo de un limón, 2 cucharadas pequeñas de aceite de oliva o de muy buena calidad, y un tarro con boca ancha. El modo de elaboración es el siguiente. Cortar los ajos en láminas finas. Colocarlos junto al zumo de limón y las 2 cucharadas de aceite en el tarro. Tapar bien y dejar por 12 horas. Agitar el tarro para unificar los ingredientes. Untar los dedos con dicha preparación. Esparcir y masajear por la zona con varices. ¿Lista para probar estos remedios caseros? Como puedes notar, no es necesario que gastes en costosos tratamientos comerciales para combatir las venas varices. Elige alguna de las opciones citadas y descubre que puedes tratarlo de forma eficaz sin exponer tu piel a productos agresivos. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!